Con el encendido de luces de la ciudad y el árbol frente al Palacio Municipal, iniciaron las actividades navideñas este martes 3 de diciembre en Cozumel. Ante un pletórico parque Quintana Roo, niños y adultos disfrutaron el primer evento decembrino. El presidente municipal de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, acompañado de su esposa Marimar Abad de Joaquín, presidenta del DIF Cozumel, así como la presidenta del DIF Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín, encendieron el árbol de Navidad. El alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín del Bui, invitó a las familias cozumeleñas a disfrutar de las diversas actividades que se organizarán. Agradecerles de todo corazón que nos acompañen en esta noche, que puedan disfrutar la feria, lo hacemos con mucho gusto y mucho amor, principalmente para todos los chiquitos de aquí de Cozumel, a los cuales les queremos mucho. Agradecer a Santa, un aplauso a Santa. Después del acto protocolario, se presentó el show Un Loco Cuento de Navidad. Navidad, Navidad, Navidad rock, nunca acabé una canción, bailando y saltando en celebración, en la Navidad. Es de mencionar que también se tuvo la presencia de Santa Claus y feria gratuita para los niños. Los eventos continuarán el viernes 6 de diciembre con un festival de Navidad a las 6 de la tarde, mientras que el sábado 7, la actividad Red Nose Day de los jóvenes del Garner a partir de las 5 de la tarde, mientras que el domingo 8, un festival navideño del Jardín de Niños Golondrinas a las 7 de la tarde. Feliz Navidad, 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 Feliz Navidad,